Bien, hablamos ahora para concluir, Juan María, de España. ¿Cómo veis España? ¿Cómo veis España bajo el punto de vista de las medidas económicas y de las reformas más importantes que además están muy conectadas con el tema del Fondo Europeo? Es decir, que el dinero llega también en función de las reformas que se hacen. Empezando desde la reforma laboral a la reforma de la justicia o a medidas económicas que lo que tendrían que hacer es rebotar la economía y no penalizarla. Sí, mira, ¿cómo veo España? Pues la veo con mucho cariño, pero también porque es mi casa con mucha preocupación. El primer punto de reflexión que yo quiero traer a esta conversación, casi en términos de reflexión física de energía, es que el potencial de España como país, y ahora digo estrictamente económico porque intelectualmente, socialmente, culturalmente es una potencia de nivel mundial y solo hay que ver cuál es la herencia española en el mundo, desde nuestra creación, con una mezcla de culturas, al bendito imperio, pasando por otras muchas más cosas. Pero hoy es un país donde el potencial es gigantesco y la realidad es decepcionante respecto a ese potencial. Un país querido por mucha gente, donde está muy bien vivir, donde solo se va uno por estado de necesidad. Pero ¿por qué ese potencial? Pues mira, ese potencial es extraordinario porque si te lo miras bien, en el siglo XXI España tiene algo de un valor incalculable, que es que es una plataforma física evidente, es una plataforma física y por lo tanto logística como no la hay en el mundo. Estamos entre un mar mediterráneo, un océano atlántico, un continente europeo, un continente africano, y esa plataforma logística brinda posibilidades extraordinarias que no tienen otros países en la Unión Europea. España, además de esa plataforma, es una plataforma cultural, quiero decir que en estos momentos el español, el castellano, en Estados Unidos, se habla por 67 millones de personas, y ahora si nos vamos tú y yo a Miami o nos vamos a San Francisco, a Los Ángeles o ya a Nueva York, no te quiero contar, en Texas, pues podemos pasar dos días sin hablar una palabra de inglés. Perfectamente, dependiendo del tipo de cosas que queramos hacer. Más América Latina, ¿no? Y otra vez, como decía respecto de China, ese ángulo cultural, esa lengua que es el español, que es una lengua vehicular, luego en cada sitio tienen sus acentos, sus expresiones, sus gramáticas, pero la vehicular, la que utiliza todo el mundo como lengua franca, es el español. Y eso es imparable, como el chino y como el inglés. Y se acabó la historia, ¿no? Ya puedes ir a academias de rumano, pues que no, que está muy bien, pero que no. Entonces, plataforma física, plataforma cultural de una enorme potencialidad, bendecida en términos de geografía, de historia y de todo lo demás, pero en una situación actual en la que nosotros, que por primera vez empezamos un proceso, y vuelvo al principio de nuestra conversación, Keynes y Hayek, ¿no? Liberales y socialistas, por decirlo de alguna forma. España, por primera vez, empieza a acumular capital en el lado de la oferta y como factor de creación de riqueza con la transición política, porque desde el 17 este país ha sido extraordinariamente pobre, el país más pobre de Europa en términos de capital, y no tuvimos plan Marshall. Este país, que no tiene fondo soberano y que no tenía base de capital, empieza a acumular ese capital. Empieza a haber ahorro por parte de las familias españolas, ahorro por parte de las empresas, se utiliza el capital para crecer. Tenemos multinacionales en el sector financiero, energético, industria auxiliar del automóvil, que no se corresponden con el tamaño de España, gracias a esa palanca en capital y, por supuesto, en trabajo. Pero la crisis del COVID y ciertamente un revisionismo político fuera de tiempo, es decir, las cosas tocan cuando tocan, pero negar lo evidente y autoflagelarse y reconducir las cosas extraordinariamente de manera agresiva respecto del pasado, cuando todo el mundo estaba de acuerdo en que este era un país ejemplar, tiene consecuencias económicas, como las va a tener en Estados Unidos ese enfrentamiento feroz de demócratas y republicanos. Claro, en el 8, la crisis nos pilla contrapié en pleno proceso de recuperación. Cae el sistema financiero porque antes cae el inmobiliario y antes cae otra parte económica del sistema y nosotros somos incapaces por nosotros mismos de salir adelante. Y se produce un proceso de destrucción de riqueza, de capital muy importante. Todavía hay un agujero que se mide en 50.000 millones, solo la factura que corresponde, la visible de las ayudas que recibimos para recapitalizar una parte del sistema financiero, el de cajas, pero el resto de la factura no se ve, pero está ahí. Con lo cual ha habido un paso atrás y lo que es peor, desde la crisis del 8, no se han hecho los deberes escolares. Es decir, las reformas que otros países sí acometieron en ese bonus temporal que nos dio la política monetaria extrema, nosotros, amparados por una liquidez sobreabundante del Banco Central Europeo, una recapitalización del sistema financiero español, etcétera, 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 en lo que fueron peticiones de nuestros socios europeos de reformas estructurales, que es la carta de Trichet y Fernández Ordóñez al presidente Zapatero el 30 de julio de 2011, si no me falla la memoria, dice, de acuerdo, nosotros les vamos a ayudar, el spread de deudas son siete puntos enteros, esto es insostenible, pero hagan ustedes reformas estructurales. Reforma laboral, contención del déficit, déficit de estructura al cero, reforma de la Constitución, etcétera, etcétera. Eso no da tiempo, se empieza, estamos a punto de caer, es importante la historia que cuento para entender dónde estamos, ¿no? En junio del 12 el euro se tambalea, recuerdo bien mis discusiones en Bilderberg, que aquel año tocó en junio en 12, y la amenaza que suponíamos para el euro, y finalmente la apertura de una línea de crédito extraordinaria de 100.000 millones, que hacéis una intervención fantástica de Obama como presidente, muy implicado en que la Unión Europea saliera adelante, porque la caída de España desestabilizaba toda la Unión, y Alemania con Angela Merkel, ¿no? Es decir, son los dos países que en aquel momento, junto con el gobierno, en aquel caso de Mariano Rajoy, apuntaban los 100.000 millones, de los que usamos 50.000, y la salida adelante, pero las reformas estructurales se quedan a medio camino. ¿Qué pasa? Que hoy, en lo que podría haber sido, con la excusa de la crisis, una toma de decisiones dura, como hubo que hacerla en Portugal, en Grecia y en Irlanda, se ha quedado en un proceso de decisiones a medio camino, ¿no? Y eso es un gran hándicap para el futuro de la economía española. Nosotros tenemos una reforma laboral de verdad pendiente, una reforma de pensiones pendiente, una reforma de la educación pendiente, y una reforma de la justicia y del sistema judicial pendiente. Son cuatro puntos, los hay más, y podría enumerar muchos, capitales estructuralmente, que deberían producir un salto en la productividad de la economía española que debería permitir afrontar una factura que, si no, se va a afrontar en términos de pobreza sobrevenida por las siguientes generaciones. Y la factura es que seguimos, y en las últimas proyecciones que he visto del gobierno, si no me equivoco, hasta el año 25 vamos a seguir con déficits estructurales del 2-3%, una conciencia de la deuda sobre el PIB en el entorno del 120%, pero en un escenario de subidas de tipos de interés, que cuando esa deuda soberana, como pasó en julio del 11 y en junio del 12, no la compre el mercado, o la compre a precios imposibles, cargará unos intereses sobre la deuda y proyectará en el precio de la deuda al futuro algo insostenible. Es una lástima. Es verdad que hemos trampeado, entre comillas, gracias a la deuda, un nivel de bienestar, yo te diría que estupendo y totalmente desajustado a la gravedad de la crisis, colectivamente, individualmente, ha habido sufrimiento a mansalva y que necesariamente tenemos que acometer las reformas que te he dicho para que esa capacidad potencial española se ajuste a la realidad de un país que no merece, como tal colectivo, ser maltratado en términos de esfuerzo de gobierno, etc., por el corto plazo. En el corto plazo, en el ultimísima pregunta, en el corto plazo, esta falta, decimos, de definición de las grandes reformas ¿pondrá en peligro los fondos o no? Yo creo que los fondos como tales no, porque los fondos ya están y creo que se ha hecho un buen trabajo en cuanto a negociación del importe que, como sabes, en términos absolutos es el segundo, el primer importe en términos absolutos es Italia, pero en términos proporcionales, lo cual da idea de la gravedad de nuestros problemas en proporción es la aportación más importante de nuestros amigos, socios europeos. Yo creo que los fondos están bien enfocados, los programas están ahí, creo que se van a ejecutar, España siempre ha tenido buena capacidad de ejecución, me da igual que sean las Olimpiadas que el descubrimiento de América, es decir, ejecutar se ejecuta bien, pero los fondos no son suficientes, es decir, la profundidad de las reformas que necesitamos, vuelvo a la laboral, a la de pensiones, a la de educación, a la de justicia, es de tal calibre que solamente un pacto de Estado con los dos partidos mayoritarios, que son los que tienen la responsabilidad de estos pactos de Estado, puede sacar al país a los niveles de brillantez que su población y sobre todo las futuras generaciones nos tienen que exigir. Y si no lo hacemos, mirarán para atrás y desde luego seremos culpables de no haberlo hecho. Bueno, Juan María, yo creo que hemos hecho una charla muy, muy, muy completa. Hemos hablado de muchísimas cosas y además te agradezco mucho la capacidad que has metido en dibujar no solo la perspectiva, sino también el origen de la perspectiva, que esto es muy importante para entender mejor dónde estamos y dónde podemos llegar. Por lo tanto, te agradezco muchísimo, agradezco muchísimo a todo lo que sigue en este espacio y claramente te mando un abrazo de aquí, de mi casa. Espero que podamos hablar más adelante otra vez y saludo a todos los que nos siguen. Un saludo a todos, muchas gracias por su paciencia y a ti, como siempre, por la inteligencia de tus preguntas y enhorabuena por este gran programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.